Este viernes 9 de julio se presentó la renovada flota de vehículos para vigilancia y patrullaje de la Dirección de Seguridad Municipal de Colina. En un acto realizado en el Parque San Miguel, la alcaldesa Isabel Valenzuela, junto a los funcionarios de esta unidad, dieron el vamos oficial a estos 10 nuevos vehículos que formarán parte de la ampliación horaria 24-7 de sus servicios, entre otras mejoras del sistema. Mira, el diagnóstico comunal hace que uno vaya aumentando lo que es el tema de la flota. Esto es un proyecto que venía de la Administración anterior y con mucho gusto lo recibo. Por ende, vamos a seguir trabajando para que la flota de vehículos y el trabajo que nosotros hagamos preventivo en el tema de seguridad, que es la atribución que nosotros tenemos como municipalidad, lo vamos a seguir haciendo. Hoy día es un trabajo 24-7. Vamos a ir capacitando a los funcionarios municipales para que tengan todas las herramientas necesarias de la primera atención que nosotros tengamos que hacer con los vecinos. Y en eso nos vamos a preocupar. Un trabajo 24-7, un trabajo más cercano, un trabajo comunitario y que además hoy día tengan los instrumentos y las herramientas necesarias y con vehículos para todas partes para que la redacción y los tiempos de respuesta sean mucho más rápidos. Los concejales de Soleada Vial y Juan Alcarruz destacaron este avance y recalcaron la necesidad de que sigan ampliando su cobertura. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionada de encontrarme hoy día con esta gran cantidad de flota. Se aumentaron 10 vehículos nuevos, 14 motos nuevas y además un gran dron que va a poder tener una tremenda transfigurancia y esto hay que resaltar que va a ser 24-7. O sea, el hecho de que sea algo 24-7 es realmente importante para toda la comunidad. Yo la verdad que felicitar al municipio, la verdad que esto fue una cosa que se querió. Antes de que nosotros llegáramos a los consejos y nosotros como consejo y como concejal las vamos a apoyar durante todo el tiempo. Yo creo que hoy día que estamos al debe en seguridad en Colina y en las poblaciones especialmente. Yo creo que ahí hay que ir también a estos vehículos nuevos que recorran a todas las calles de la Chile, la Luz Cruz Martínez, todas las poblaciones donde tenemos más foco de delincuencia muchas veces. Por su parte, los concejales Catalina Vergara y Víctor Flores hicieron hincapié en un mejor alcance a los sectores populares para eros de micros, horarios de madrugada y con especial resguardo a las mujeres. Espero que esto sea eficiente, que estén trabajando en línea con las fuerzas de orden que aporten para la seguridad de la comunidad y sobre todo para las mujeres que hoy día estamos siendo perseguidas y mujeres que han sido violadas y no hay trabajo lo necesariamente eficiente para poner en resguardo a todas las mujeres de la comuna. Entonces, espero que esto sea un gran aporte, que trabajen, como te decía, al unísono con las fuerzas de orden y que aporten, y que aporten sobre todo a las víctimas, que hoy día hay tantas y cada vez, al parecer, está más. Estamos viviendo un momento de mucha violencia, de mucha inseguridad. Entonces, espero que sea un aporte y que no sean para criminalizar a las personas, sino que sean para entregar seguridad a la comunidad. Yo creo que lo importante sería que tuviéramos el foco en los sectores populares donde realmente no llegan estos tipos de vehículos. Entonces, nosotros esperamos eso. Pero sí es importante, por ejemplo, los trabajadores en la mañana, cuando van a trabajar, se sufren los asaltos, los paraderos. Yo creo que por ahí tenemos que cuidar a nuestra gente de trabajo, a la gente que produce por Colina. En otras actividades del día, la alcaldesa Isabel Valenzuela asistió a la inauguración del mejoramiento de la Plaza Nemesio Antunes. Colina Televisión, Canal 22, Informa.